El congreso de este año es un congreso raro, es un congreso, el primer congreso después de tanto tiempo sin poder vernos. Me hace sentir muy contento el hecho de poder estar en un formato presencial, es un formato mixto, pero hay una buena parte presencial con mil y muchos asistentes y más de dos mil en total, incluyendo los que se conectan por vías telemáticas. El hecho de no haber podido estar juntos presencialmente ha sido un lastre que hemos tenido para el desarrollo intelectual de la sociedad y no quiero con ello denostar métodos telemáticos que nos han permitido mantenernos vivos durante este tiempo. Pero, aunque sea en formatos mixtos o combinando ambas plataformas, creo que la vuelta a los congresos presenciales es una de las mejores noticias. La COVID no ha pasado, la pandemia sigue aquí, pero nos ha dado un respiro y nos ha permitido hacer este congreso. Bueno, evidentemente, la primera que tengo que destacar es los temas dedicados a la COVID. De hecho, el simposio común con la Sociedad Española de Trombosis está dedicado a la COVID, a la patología COVID en los pacientes hematológicos, incluyendo los procesos trombóticos. Este sería el primero, pero aparte de la COVID existe más mundo dentro de la hemostasis y la trombosis. Así, dentro del congreso tenemos una lección magistral, la lección Ricardo Castillo Antonio López Borrasca, que la hará el doctor Monreal, que es el alma y el fundador del proyecto Riete, un registro de trombosis venosa que ha tenido un éxito realmente espectacular y que nos ha permitido conocer muchísimo sobre la vida real de la trombosis en nuestro medio. Luego tenemos un conjunto de simposios muy, muy, muy interesantes, en los cuales se tratan temas relacionados a la trombosis. Por ejemplo, los dedicados, sobre todo, destacaría a enfermedades neoplásicas. Un conjunto importante de simposios dedicados a la patología hemofílica y de las coagulopatías congénitas y destacaría la irrupción que se está viniendo de nuevas terapias realmente disruptivas, incluyendo la terapia génica, que está llamando a la puerta ya. Incluiría también, dentro de los destacados, un muy potente programa educacional y querría también destacar la sesión de comunicaciones conjuntas, en la cual hay dos presentaciones de la Sociedad Española de Trombosis que creo que tienen un nivel francamente elevado. Aparte, también se han tratado todos los demás temas relacionados con la trombosis y la hemostasia, desde la parte más básica, con simposios dirigidos, hasta la parte más clínica. Yo creo que este congreso satisfará los paladares más exigentes y animaría a su asistencia a los que están aquí presencialmente, desde luego, pero también a su visualización por vía telemática, teniendo en cuenta que parte de ello podrá ser accedido desde la web de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. ¡Gracias!